¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que todos me puedan escuchar y ver bien. Estamos ya a punto de comenzar. Saludos a todos los que nos visitan de Centro y Suramérica, así como de varias partes del país. Buen día y bienvenidos a todos a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias de soluciones basadas en la naturaleza. del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Me presento. Mi nombre es Jorge Velázquez. Soy subcoordinador de tecnología apropiada del instituto y voy a ser su moderador esta mañana. Quiero saludar a todos los presentes en la plataforma Zoom y también a todos nuestros asistentes a través de la cuenta de Facebook Live. El tema que nos reúne el día de hoy es titulado Infraestructura Verde para el Control del Escurrimiento Pluvial y Beneficios Términos. Con la ponente, la doctora Botinella Tassi. La ponencia del día de hoy nos presentará algunos conceptos relacionados a aplicaciones de infraestructura verde, como techos verdes y jardines de lluvia para el control y aprovechamiento del escurrimiento de la huella lluvia. Aspectos relacionados a esas técnicas y sus propiedades para el control cualitativo y cuantitativo del escurrieta pluvial. Algunos ejemplos de las aplicaciones de estas técnicas y los resultados obtenidos por las mediciones serán presentados. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Todas las preguntas o comentarios tienen que ser a través de estas herramientas. Se les invita a hacer preguntas o comentarios en cualquier momento de la charla y al final de la ponencia estas van a ser leídas al ponente. También quiero informarles que como todos nuestros seminarios, estos seminarios son grabados y están a disposición para volver a verlos o para compartirlos en nuestras redes sociales. Ahorita mismo en pantalla aparece en nuestras redes sociales, tanto Twitter, Facebook, LinkedIn y el canal de YouTube, donde están todas nuestras ponencias anteriores. Antes de iniciar, en esta cuarta sesión me gustaría presentar a nuestra ponente invitada. La doctora Tassi obtuvo su licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Federal de Río Grande, du Sul, en Brasil. Ahí mismo también obtuvo su maestría y doctorado en recursos hídricos y saneamiento. La doctora Tassi fue profesora en la Universidad Federal del Río Grande desde 2004 y hasta 2008. Y desde 2009 es profesora en la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Es líder del grupo de modelado y ecotecnología hidroambiental de la Universidad Federal de Santa María desde 2010. Ella ha sido revisor de diferentes revistas y sus investigaciones se encuentran en la modelación hidrológica, la hidrología superficial, el agua urbana. Durante los últimos 10 años ha desarrollado investigaciones centradas en infraestructura verde y principalmente en techos verdes, bioretención y fachadas verdes. Y también los beneficios mutuos en el control de aguas pluviales y sus propiedades térmicas. En los últimos 5 años ha publicado 4 capítulos de libros, 54 artículos en procedimientos, 20 en revistas arbitradas y obtuvo una patente. Ella es miembro del Comité de Agua Urbana de la Asociación Brasileña de Recursos Hídricos. Muchísimas gracias, doctora Tassi, por estar con nosotros y por compartir este tema tan interesante que nos atañe a todos. Pues el micrófono y el escenario suyo, doctora Tassi, adelante. Hola, buenos días. Hola, ¿me escuchas? Sí. Entre corto. Buenos días a todos entonces. Es un gusto estar aquí. Espero que todos se encuentren bien, con salud y seguros. Y quisiera agradecerle por esta oportunidad, esta presentación. En particular al doctor Laurent, que es el coordinador de hidráulica del INTA, por la invitación. No lo conozco personalmente. Espero que eso suceda enseguida. Y también quería felicitar a todo su equipo por la organización y por la motivación de ese desarrollo, de esos seminarios, en un momento que está tan atípico y muy difícil a todos nos. Y también aprovecho este momento para disculparme por mi acento que va a salir en portuñol, porque mi lengua materna es el portugués. Y así que es bien probable que algunas palabras que no son muy comunes en español, seguramente las usaré o intercambiaré palabras durante la ponencia. Entonces, desde ya, mis disculpas. Y quería decirles que para mí es una honra y una oportunidad para mostrar un poco de las investigaciones que estamos haciendo en relación a las infraestructuras verdes y la parte principalmente del control de la escorrentía pluvial aquí en Brasil. Y les voy a mostrar algo que estoy especialmente involucrada en aquellos trabajos en los cuales estoy más directamente activa, especialmente aquí en la Universidad Federal de Santa María. ¿Puedo empezar mi ponencia? ¿La presentación? Compartirme la pantalla. Sí, adelante, doctora. Entonces, voy a empezar con el compartilhamento de la pantalla. Compartirme la pantalla. Entonces, actúo como docente como Jorge hizo la presentación. Hace 10 años que trabajo acá en la Universidad de Santa María y empezamos a investigar infraestructuras verdes en el Centro de Tecnología de la UFSM. Y yo formo parte de un grupo de investigaciones que es formado por docentes que actúan en distintas áreas, en cursos de posgrado, en las áreas de ingeniería civil y ingeniería ambiental. Entonces, en el grupo tenemos investigadores que son de maestría o de doctorado, además de los estudiantes de cursos de grado en ingeniería civil, ingeniería sanitaria ambiental, química, biología, florestales. Entonces, es un grupo bastante heterogéneo. Entonces, antes de empezar mi ponencia, voy a aclarar que aunque el título original de la ponencia incluía la parte térmica, yo traté de eliminar por cuestiones de tiempo. Si no, sería, al tratar también de la parte térmica, sería algo demasiado superficial en ese momento dado el tiempo, pero podemos discutir enseguida en el momento de las preguntas, porque es un tema también bastante importante en el contexto de las infraestructuras verdes. Entonces, la primera pregunta, la primera pantalla sería la cuestión de por qué la infraestructura verde. Este infográfico fue hecho por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en 2017 y en esa fecha, ese organismo presentó que más de la mitad de la población mundial ya vivía en cidades de más de 300 mil habitantes. Ok, está marcado por círculos rojos y negros. Además, en esa fecha, se identificó un crecimiento acelerado en la urbanización desde finales del milenio pasado y de esa forma se prevé, se tiene un prognóstico, de que ese porcentaje llegue, alcance el 70% de la población mundial en, disculpe, en 2050. Bien, así, cada vez más las ciudades van a crecer y sus tomadores de decisiones enfrentan desafíos que son complejos y están asociados con el equilibrio de ese crecimiento urbano y sus consecuentes impactos en el medio ambiente. Una vez que ocurre el crecimiento urbano, las demandas por nuevas infraestructuras se suceden, van a aumentar y estas expansiones normalmente están alineadas con costos y en general son costos bastante significativos. Una vez que incluyen la parte de transporte, de saneamiento, de educación, de seguridad, entre otros. Entonces, entre estos distintos elementos que constituyen la infraestructura de una ciudad, el agua tiene una particular importancia, una vez que ese elemento va a apoyar las actividades urbanas, también las actividades económicas y principalmente va a sostener la vida humana. Entonces, el enfoque convencional de la infraestructura de la infraestructura de agua urbana, por ejemplo, ha sido utilizar modelos cuantitativos para predecir la demanda futura de agua y luego se construye una infraestructura adicional para satisfacer esa demanda. Y, análogamente, ese tipo de análisis también se hace con relación a la parte de la escurrentía fluvial. Entonces, ese enfoque, baseado en esos principios, prioriza la tecnología y las grandes intervenciones de carácter, muchas veces físicos, que intentan manipular los procesos naturales para satisfacer o para atender las necesidades de la humanidad en el medio urbano. Entonces, normalmente, ese tipo de estrategia es conocida como una infraestructura gris, una vez que acaba por convertir las ciudades en superficies realmente grises en razón de las coberturas, que son grises normalmente, los asfaltos, las veredas, que normalmente son grises. Entonces, en algunos casos, como el caso específico de la gestión de las aguas pluviales urbanas, ese enfoque convencional de la colección de las aguas pluviales urbanas en un sistema de alcantarillado, conecta toda la escurrentía y transporta esas aguas hasta fuera de la ciudad lo más rápido posible, porque queremos que esa agua desaparezca por su cualidad, que normalmente no es la más adecuada. Entonces, a medida que las ciudades van creciendo, aumentan esas superficies impermeables y así se genera un mayor volumen de escurrentía en un periodo que va siendo de tiempo, que va siendo cada vez más corto, porque tenemos estructuras hidráulicas que son muy eficientes en coletar y transportar esas aguas pluviales. Eso provoca una sobrecarga a las alcantarillas ya existentes y, por consecuente, el aumento de las inundaciones, de los alagues, por ejemplo. Entonces, se ve que el proceso es continuado porque a medida que avanza la urbanización, nuevas demandas por el aumento de la capacidad de estructuras existentes van a ocurrir y con consecuentes costos. Además, este tipo de práctica de infraestructuras grises acaba por desconsiderar, de cierta forma, aquellos potenciales efectos causados por aguas abajo, tanto en términos de cualidad de las aguas que son lanzadas abajo, cuanto en términos de cuantidades. Se desconsideran prácticamente estos impactos. Así, de cierta forma, es posible perceber que la dependencia exclusiva de este tipo de infraestructura gris nos demuestra que hay algunas deficiencias en este abordaje y limitaciones en este tipo de práctica una vez que la urbanización va a avanzar y las demandas serán consecuentes. Además, la infraestructura gris, la forma como conocemos nosotros y la implementamos, promueve o evidencia pocos de los potenciales beneficios socioeconómicos que el agua tiene en formar, promover una mejoría en la estética del tejido urbano y en la calidad de vida de la población. Entonces, enfoques menos convencionales que la infraestructura gris vienen siendo considerados por los tomadores de decisión en planeamiento de las ciudades, a ejemplo de la infraestructura verde. Este término, infraestructura verde, a menudo se refiere a proyectos que incluyen elementos de diseño como vegetación, con parques, techos verdes, fachadas verdes, cinturones verdes, jardines. En fin, un paisajismo que es muy funcional y consiste en una red que está estratégicamente planificada y que conecta, entonces, zonas que son naturales y semi-naturales con alta calidad ambiental y que deben ser diseñadas y gestionadas de manera a proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos. Y en medio urbano densamente poblado, esos servicios ecosistémicos son muy valiosos, como por ejemplo, mejorar la calidad del aire, del agua, el conforto térmico y así por decir. Entonces, muchas de estas infraestructuras verdes pueden ser planeadas y diseñadas de forma a permitir que la vegetación, los suelos y otros elementos que el país instable, restauren algunos de los procesos hidrológicos naturales que son normalmente perdidos en medio urbano, debido obviamente al proceso de urbanización, como el proceso de infiltración, la recarga de los acuíferos, la evapotranspiración. Entonces, entre esas tecnologías posibles, hay un rango de medidas que pueden ser empleadas, como aquellas que utilizan sistemas que trabajan con planta y suelo, los pavimentos que son permeables, especialmente los pavimentos permeables que incluyen el componente verde, la vegetación, la parte de la recolección y utilización de las aguas pluviales, el paisajismo por medio de jardines de lluvia, de bioretenciones que van a infiltrar o evapotranspirar esas aguas pluviales. Bien, esas técnicas permiten, entonces, que se creen mejores condiciones para gestionar el agua pluvial y también van a generar entornos urbanos con certeza más saludables, una vez que van a actuar en cuestiones que están relacionadas tanto a la parte de control de volumen de descurrentía, como también van a controlar la parte de velocidad, reduciendo, por ejemplo, la pérdida de sedimentos, la erosión del suelo, y también van a actuar en la parte de calidad de agua, mejorar la calidad de agua. Y la idea es que todas esas técnicas pueden ser combinadas en un ambiente urbano de forma a reducir y a tratar la correntía del agua pluvial que llega a los sistemas de drenaje lo más próximo posible del punto en que ha sido generada. Por consiguiente, ese flujo que llega a los cuerpos hídricos estará en una cantidad y cualidad más adecuados para que se pueda movilizar también la red hídrica de una área urbana y esa también se constituye en una infraestructura hídrica. Entonces, todas esas técnicas que pueden ser utilizadas de infraestructuras verdes utilizadas para el control de la correntía pluvial, son técnicas que actúan, que pueden ser instaladas en distintas escalas y esa escala normalmente es elegida en función del efecto pretendido o leyes muchas veces, decretos, como sucede en Brasil, y abarcan desde pequeñas estructuras de lotes, como por ejemplo, las infraestructuras verdes que se pueden instalar en una edificación como coberturas verdes, techos verdes, azoteas verdes, como quieran, la parte de la colección y utilización de agua de lluvia, las bioretenciones chicas, los jardines de lluvia, la parte de los pavimientos que son permeables, los accesos a las edificaciones permeables, incluso puede ser utilizada la combinación de esas varias técnicas. Desde un lote, ese exceso de correntía, todo lo que no es posible manejar, controlar, gestionar por medio de la inclusión de esas técnicas, se va a la calle, que puede también contemplar diferentes estructuras y esas tratarán de controlar, aparte de esa escurrentía que se originó en el lote, aquella escurrentía que tiene un principio en la calle o en las veredas. Y ahí también se pueden emplear distintas técnicas, como las bioretenciones, los pavimentos permeables, las zanjas vegetadas, en fin, una diversidad. Y así sucesivamente, ese flujo sigue a las distintas escalas, como la escala del barrio, hasta el cuerpo hídrico receptor, donde esas infraestructuras verdes pueden ser empleadas, considerando, por ejemplo, técnicas como el uso de reservorios, de humedales, y recientemente se habla mucho sobre la revitalización, la naturalización de los ríos urbanos. Además, estas infraestructuras verdes son muy versátiles, como estas en esta fotografía, que pueden tener configuración diferenciada e incluyen desde sistemas que son lineales, como estos principalmente en estas fotos, con bioretenciones, zanjas vegetadas a lo largo de calles, veredas que son permeables, e incluso edificios largos con coberturas verdes. También pueden ser sistemas no lineales, que pueden ser diseñados de distintas formas para que se constituyan parte de un paisaje más funcional y adaptado a la naturaleza de la área donde serán instaladas. Bueno, listo, entonces, esos aspectos que son más informativos con respecto a la instalación y las posibilidades, les voy a mostrar un poco de nuestras experiencias en investigaciones que estamos haciendo con algunas de esas infraestructuras verdes en la Universidad Federal de Santa María, donde actúo, y les cuento que la verdad es que empezamos trabajando con la parte experimental y monitoreo de infraestructuras verdes hace más de 10 años y esta parte inicial nos forneció y todavía nos fornece muchísimos datos para el entendimiento de cómo ese tipo de infraestructura funciona en nuestras condiciones locales y cómo debemos adaptarlas a nuestro clima, si son estructuras resilientes, cómo nuestros recursos locales pueden ser empleados. Muchas veces tratamos de superar limitaciones de recursos financieros o cuestiones asociadas al mantenimiento y otro desafío es la parte del propio tipo de monitoreo que se utiliza. Entonces, aparte de esa tomada de datos de entendimiento de cómo operan esas infraestructuras, considero que esa base de datos es muy importante porque esos resultados tienen sido muy utilizados para desarrollar una segunda etapa de nuestras investigaciones que están relacionadas a la parte de modelación matemática. La modelación matemática nos permite avanzar porque por ahí podemos evaluar distintos escenarios, como por ejemplo, responder a preguntas como ¿qué pasaría si las coberturas impermeables de una área de una ciudad son cambiadas por coberturas verdes? ¿Qué pasaría si implementamos coberturas verdes y bioretenciones en una ciudad? ¿Cuáles serían los impactos de estas infraestructuras en el control de los caudales y de los volúmenes que son transportados por el alcantarillado? ¿Cuáles serían las posibles reducciones de costo asociadas con el alcantarillado cuando se emplean infraestructuras verdes? Entonces, en la UFSM estamos haciendo investigaciones con el tema de los techos verdes, las bioretenciones, los pavimentos permeables. Empezamos hace como cinco años y trabajamos también con la parte de captación y aprovechamiento de agua de lluvia y las fachadas verdes. Hoy voy a hablarles sobre la parte de la cobertura verde, bioretención, pero si durante las preguntas hay interés, podemos tratar de los otros temas también. Entonces, para que se ubiquen sobre dónde está la ciudad de Santa María, ya que tenemos participantes de varias partes de Centroamérica y Sudamérica, Santa María está ubicada bien al sur de Brasil, cerca del borde de Argentina y Uruguay. La verdad es que estamos más cerca de Uruguay, nuestro país vecino, que de nuestra capital, que es Porto Alegre, la capital de la provincia. Santa María tiene una población estimada de aproximadamente 300.000 habitantes. Estamos a 113 metros arriba del nivel del mar. Nuestro clima es subtropical húmedo y tenemos gran amplitud térmica durante el año, con temperaturas que durante el invierno están por menos 5 grados durante algunos días y durante el verano estamos con 40 grados. ¿Por qué les muestro eso? Porque eso es bastante importante para entender en qué condiciones están instaladas nuestras infraestructuras verdes, que son bastante severas, porque eso obliga a que la vegetación tolere a esos periodos de extremo frío y calor. Nuestras lluvias son bien distribuidas durante todo el año, pero es muy común tener largos periodos sin lluvia como tuvimos 40 días sin lluvia en este verano. Entonces, en la UFSM, en nuestra universidad, tenemos un espacio experimental que está destinado a investigaciones con coberturas verdes. Esta pantalla les muestra un mosaico de fotos tomadas en distintos tiempos, en distintos momentos, porque eso es un sitio muy dinámico, una vez que construimos los experimentos de acuerdo con el objetivo que tenemos para una investigación específica, lo mantenemos durante el plazo que sea necesario y ahí, en una etapa siguiente, ese experimento da espacio a un siguiente experimento y así vamos trabajando. Entonces, tenemos experimentos que hace más o menos tiempo que están ahí instalados, pero un área muy dinámica. Tenemos también la parte de bioretenciones o jardines de lluvia instalados en la universidad. Eso tenemos en sitios específicos que actúan efectivamente, colectando y tratando la escurrentía. Y también tenemos algunas instalaciones en escala laboratorial, como sistemas en columnas. Y recientemente, hace cinco años, empezaron las investigaciones con respecto a los pavimentos permeables. También, tanto estamos conduciendo investigaciones tanto en escala de laboratorio, cuanto en escala real de investigación. Y también tenemos la parte de colección y utilización de agua de lluvia y la parte de fachadas verdes, que es un tema que tratamos más recientemente, hace como tres años que empezamos con eso, porque consideramos igualmente importante en el contexto de las infraestructuras verdes. Entonces, dado el tiempo, elegí mostrar algunos de nuestros resultados que están relacionados a las coberturas verdes y bioretenciones, porque esos dos sistemas actúan de manera muy similar. En especial, tengo un cariño muy grande por las coberturas verdes, por sus varios beneficios ecosistémicos, y quizá porque empecé las investigaciones acerca del tema de infraestructura verde con ese tipo de técnica. Entonces, si miramos cómo actúan esas infraestructuras, utilizando una descripción bien generalista, se podría decir que la cobertura verde actúa sobre el control de la recurrentía pluvial por medio de un sistema que incluye la vegetación, el propio substrato y el sistema de drenaje en capas. Cada uno de esos tres elementos responde por una parcela que estará relacionada a la capacidad de retención de la luvia y la reducción de la velocidad de la recurrentía. Y al mismo tiempo, cuando la luvia pasa por ese medio, también su calidad puede ser alterada. Y de una forma bastante similar actúan las bioretenciones o los jardines de luvia. Ese sistema también incluye desde el topo, lo que se ve hasta abajo, la vegetación, una capa filtrante y un sistema de drenaje con tuberías, que eso puede existir o no, siendo el más adecuado que esa agua, que no exista, que el fondo sea permeable, de tal manera permitir que toda agua se infiltre. Entonces, de diferencias, temo que la cobertura verde es una cobertura dicha semipermeable, una vez que no es posible infiltrar directamente esa agua que pasó por la cobertura, a menos que se disponga, por ejemplo, desde una cobertura verde, la currantía, hasta una bioretención, que es muy posible. Entonces, como mencioné antes, comenté, Las coberturas verdes fueron nuestros primeros experimentos y, de facto, esas investigaciones fueron muy motivadas por una ola creciente de leyes y decretos en los últimos 10 años en Brasil, que tanto a nivel de estado, provincia, como a nivel municipal, pasaron a prever la utilización de coberturas verdes en edificios públicos, o incluso a conceder incentivos riscales como descuento en el impuesto predial. Y recientemente, algunos municipios brasileños están obligando a la utilización de ese tipo de técnica en algunas edificaciones que cumplen características como cuestiones relacionadas a la altura o área construida. Sin embargo, el uso de coberturas verdes previsto en esas leyes y decreto está más relacionado a otros servicios ecosistémicos desarrollados por esas coberturas, como el conforto térmico, reducción de islas de calor urbano y ampliación de espacios verdes, que, por ejemplo, controlar propiamente la escurrentía pluvial. O sea, la escurrentía pluvial sería un efecto secundario del empleo de coberturas verdes. ¿Por qué eso? Porque muchas de esas ciudades ya tienen leyes propias para el control de la escurrentía pluvial, que son leyes que normalmente se apropian de la infraestructura gris. Utilizan normalmente, o obligan normalmente, que se utilicen reservorios de retardo, o sea, que almacenan temporariamente los volúmenes de la escurrentía y enseguida liberan para los alcantarillados. Y también, en ese mismo tiempo, empezaron las edificaciones con celos verdes en Brasil. Entonces, hoy tenemos varias edificaciones que tienen coberturas verdes, mucho más por cuestión de celos verdes, de marketing, que propiamente por un beneficio de control de la escurrentía, o por una obligación, muchas veces. Entonces, en ese escenario, el interés por los estudios, por la cobertura verde creció. Y dado que las tipologías de cobertura verde pueden ser bastante variadas, en nuestras investigaciones, elegimos evaluar los sistemas dichos extensivos, como esos en la foto, porque son los más ampliamente empleados en Brasil, y posiblemente eso se debe al menor costo de instalación, de mantenimiento, y también porque puede ser muy utilizado, entre otros aspectos. Entonces, ¿qué estamos tratando de investigar? Estamos trabajando con la parte de la evaluación de forma comparativa de una cobertura convencional, permeable, disculpen, intermeable, con una cobertura que es semipermeable, cobertura vegetal, por ejemplo. Entonces, tratamos de responder algunos cuestionamientos como aquellos relacionados a los aspectos de cantidad, como cuál sería el potencial de una cobertura verde en retener la escurrentía, cuál sería la reducción de los caudales proporcionados por una cobertura verde, cuál sería un coeficiente de escurrentía adecuado para fines de diseño cuando usamos coberturas verdes. El coeficiente de escurrentía traduce la proporción de lluvia que es convertida en escurrentía, muy utilizada en proyectos, en diseños, por ingenieros. También teníamos interés en la parte de investigaciones asociadas a la calidad del agua. La pregunta era si las coberturas verdes estarían actuando como una fuente o como un sumidero de contaminantes cuando comparado con la escurrentía que pasó por una superficie impermeable. Frente a eso, nos preguntábamos también si esos aspectos de calidad y cantidad permitirían almacenar y utilizar esa agua de lluvia que pasó por una cobertura verde para algún fin, especialmente los fines no potables, como la irrigación, la descarga en el inodoro, o si todavía sería necesario tratar esa agua antes que llegue a un cuerpo hídrico receptor porque la cobertura verde estaría actuando como una fuente de contaminantes. Y recientemente, en una etapa que consideramos muy importante, estamos incorporando la análisis combinada de esos aspectos hidrológicos con aquellos asociados al desempeño térmico de las coberturas. Entonces, de misma forma, tratamos de investigar los efectos cuantitativos y cualitativos de las bioretenciones sobre el control de la escurrentía pluvial. Estamos haciendo básicamente el mismo tipo de abordaje. Entonces, lo que cambia es que la bioretención puede recibir la escurrentía, normalmente recibe la escurrentía de una superficie que puede ser un techo impermeable, puede ser un techo permeable, puede ser una calle, puede ser una vereda, pero la investigación siguió con el mismo foco. Entonces, para evaluar eso, básicamente, ¿qué creamos? Son instalaciones experimentales, como esa, que es una instalación para coberturas vegetadas, es un esquema, claro, e instrumentamos esa instalación. Instalamos, entonces, ¿qué hacemos? Construimos un experimento, por ejemplo, en el caso de las coberturas vegetadas, coberturas con misma área, misma pendiente. Entonces, incluimos siempre una cobertura que es impermeable y las coberturas vegetadas. Y por ahí, hacemos comparaciones de los volúmenes, de los caudales y de la calidad del agua. Todo eso es lógico estar instrumentado para permitir que tomemos la muestra de agua al final de la escurrentía, que evaluemos la precipitación, los caudales. Entonces, ese es un ejemplo de síntese de un resultado de monitoreo de un periodo de un año donde se compara el comportamiento de una superficie impermeable, una cobertura impermeable y una cobertura impermeable verde. Y aquí, las barras azules corresponden al volumen de lluvia y los cuadraditos verdes corresponden al coeficiente de escurrentía superficial de la cobertura vegetada. Y los puntos rojos identifican la escurrentía de la superficie convencional impermeable. Entonces, se ve, se observa que siempre los verdes están por abajo de los puntos rojos indicando que la cobertura verde efectivamente actuó en reducir el volumen de escurrentía que era transportado. Eso traducido en términos de coeficiente de escurrentía. Eso es otro resultado del mismo tipo de análisis, pero con otras coberturas verdes. Entonces, en otra época, aquí las coberturas verdes están representadas por amarillo y verde. Y también se comparó con una cobertura de igual área, igual pendiente, que está marcado en puntitos grises. Entonces, también se comprobó que, además, trocando, cambiando la cobertura verde, el resultado es bastante positivo. Entonces, para no presentar todas las investigaciones de forma individual, esa pantalla muestra algo como un resumen de algunos de los valores que observamos hasta hoy. Y entonces, en media, lo que observamos, cambiando cobertura, cambiando sistema de drenaje, cambiando área de captación, estamos obteniendo un coeficiente de escurrentía de la orden del coma 43, lo que eso significa que aproximadamente el 57% de la lluvia está quedando retenida en las coberturas verdes. Eso es un valor muy significativo para proyectos. Y, además, tratamos de evaluar la retención media, que está en cerca de 11 milímetros de almacenamiento por metro cuadrado. Entonces, esos valores son bastante interesantes para fines de diseño porque nos permiten, por ejemplo, evaluar o hacer la equivalencia entre una cobertura verde y la capacidad necesaria de un reservorio de almacenamiento temporario o estimar caudales de proyecto cuando se instalan coberturas verdes en una ciudad. Nuestro monitoreo también nos permitió identificar cómo la cobertura verde está actuando en reducción de los caudales de pico que se muestra aquí, en comparación con la cobertura impermeable, que es el hidrograma negro, y comparativamente se ve que el hidrograma verde que pasó por la cobertura vegetal tiene caudales bien amortiguados y con retraso en el tiempo en que ocurriría el pico de los caudales en los alcantarillados. También investigamos que es posible mejorar la capacidad de las coberturas verdes en retener la lluvia por medio de sustratos que son mejorados en laboratorio y eso redució significativamente la escurrentía y llegamos hasta coeficientes de escurrentía de 24%, bastante mejorados. Y además estamos investigando también cómo, aparte de mejorar la parte de control cualitativo, la parte hídrica, cómo es posible mejorar la parte de la eficiencia térmica. Lo que estamos logrando, como muestran esos tres gráficos de barra, que tienen cuatro tipos de sustratos, y estamos logrando porque estamos consiguiendo sustratos que promueven una reducción en la amplitud térmica entre las temperaturas, regula las temperaturas en el sustrato y también promueven mayor atraso térmico. Eso significa garantizar que las temperaturas de un recinto se mantengan más o menos estables a lo largo de un día. Con relación a parte de calidad del agua, comparamos siempre el agua colectada a partir de una cobertura convencional a las aguas provenientes de las coberturas vegetadas. Entonces tratamos de evaluar distintos parámetros y en distintos momentos de análisis. Entonces trabajamos con parámetros que son físicos, químicos y biológicos, normalmente utilizados en ese tipo de análisis y hasta para designar un posible uso de esa agua. Entonces, con relación al agua colectada a partir de una cobertura convencional y comparando con las aguas colectadas a partir de la cobertura vegetada, observamos que tuvimos diferencias significativas con respecto al color, a los sólidos totales y disueltos, a teorías de fosfato, conductividad eléctrica y de beón. Ese resultado nos fue extremamente sorprendente en un primer momento, pero extremamente variable también. Es muy importante para decidir qué se va a hacer con esa agua los dos seguintes, porque puede definir estrategias para, por ejemplo, mejorar las características del medio de crecimiento de la vegetación, cómo adaptar para condiciones climáticas específicas. Observamos también que la edad de las coberturas influenció en la parte de calidad del agua e incluso los mantenimientos de esas coberturas se reflejaron en efectos en la calidad del agua. Pero el principal, quizás sea la presencia de fosfato, lo que indica que es posible que este contaminante llegue a un cuerpo hídrico receptor y podría traer problemas relacionados a eutrofización, por ejemplo, y así sería necesario tratar el agua que viene por una cobertura antes de lanzar esa agua a un alcantarillado, por ejemplo. Y de acuerdo con nuestra legislación en Brasil, evaluamos los posibles usos de esa agua que pasaría por una cobertura vegetada y descubrimos que podrían ser usadas para uso no potable sería una agua adecuada y con indicación para el riesgo especialmente de árboles, paisajismo, y podría ser utilizada para descarga de inodoros, limpieza de pisos, pero también identificamos que sería necesaria desinfección de esa agua porque en todas las amuestras incluso en la superficie que es impermeable encontramos presencia de Skihia coli y también de coliformes totales en agua. Entonces, para contacto directo es un problema. con respecto a las bioretenciones, demuestro, es una parte inicial de la instalación de una de nuestras células. Esa lleva 10 años en funcionamiento. es un sistema que opera así como la cobertura verde, el sistema de suelo-planta y ese está operando hace 10 años. Tiene fotos de toda parte de instalación, desde conexión del techo, del laboratorio de la universidad, la parte de asentamiento de las capas y dos estadios de esa bioretención con una vegetación inicial en el borde es la parte inferior izquierda de la pantalla y recientemente en la parte derecha de la pantalla y necesito contarles que esa bioretención no tiene drenaje de fondo, o sea, toda el agua que contribuye a ella que viene por la cobertura del edificio o infiltra o evapotranspira, pero el principal mecanismo de esvaciamiento es la infiltración. Esa estructura también tenemos monitorada toda la parte de cualidad y cantidad. Entonces, eso es un, son algunos de los resultados con respecto a los caudales mostrando cómo opera esa bioretención, cómo actúa reduciendo los caudales de pico que serían liberados para un sistema de drenaje en caso de no haber sido instalada esa estructura. Entonces, la línea roja representa el caudal que sería liberado a la red de drenaje y la línea representa el comportamiento de la bioretención de la bioretención como libera los caudales. Entonces, se verifica una reducción muy significativa en los caudales de pico que estarían llegando a las redes de drenaje de orden de 60-70%. Esto es una instalación un poco más reciente pero bastante didáctica y es una bioretención que fue hecha con fases en acrílico y está operativa no es de laboratorio. Recibe el drenaje de un sector de una calle que tenemos en la universidad y ese sistema también está todo monitorado y tiene una tubería para hacer el drenaje de fondo y en este caso estamos consiguiendo retener el cerca del 95% de la escorrentía que viene por la calle que se queda totalmente almacenada en esta estructura. No tiene casi drenaje. También es importante mencionar los aspectos de cualidad de agua que pasan por esas estructuras de bioretenciones o jardines de lluvia que se cambia el nombre porque esos resultados son muy variables. Aquí les muestro con respecto a esas dos unidades que presenté antes muestras de el agua colectada antes de pasar por la bioretención en la salida. Entonces a izquierda está una muestra de agua antes de pasar por la bioretención esa agua que viene del techo impermeable del laboratorio y la fotografía de abajo muestra la calidad de agua después de pasar por la bioretención. Entonces se verificó que esa agua que viene por el techo no es que tiene su calidad peorada después de pasar por la bioretención porque la bioretención está actuando en la remoción de muchos de los contaminantes pero la bioretención está actuando como fuente de color de turbidez y de sólidos en este caso. Y eso también es muy variable porque depende mucho del estado de humedad antecedente de la característica del evento de lluvia entonces es muy complejo explicar. Y en la derecha tenemos resultados relacionados a la infraestructura que recibe el agua de la calle que es una superficie de colección de agua que está mucho más contaminada que la superficie del techo del laboratorio entonces tomamos amostras del first flush una segunda amostra en la entrada de la bioretención pasado el first flush en la salida de la bioretención y tenemos amostras también para caracterizar el agua de la luvia entonces que se verifica que la instalación que está captando esa agua que tiene una cualidad más degradada está actuando también como fuente de color y está adicionando color pero está removiendo otros poluentes lo que es muy importante y para finalizar esa charla algunos de los principales resultados o conclusiones que tenemos tengo varios materiales incluso pero la síntesis que estoy demostrando es que obtuvimos importantes resultados acerca de la eficiencia de las coberturas verdes de las bioretenciones en el control de la escurrentía del agua de luvia y para durante ese periodo de monitoreo donde cambiamos coberturas sistema de drenaje observamos que las coberturas vegetadas lograron retener aproximadamente el 60% del volumen precipitado y obtuvimos una retención que fue significativa cerca de 11 milímetros por metro cuadrado aunque sea bastante variable en función especialmente de las características del clima de la época del año y también detectamos que las coberturas verdes pueden actuar muchas veces actúan bastante bien como sumideros de contaminantes pero pueden actuar como fuente de algunos contaminantes a la escurrentía pluvial entonces también verificamos que mejorar los substratos puede contribuir para ampliar esos beneficios de la parte de cualidad y cuantidad de agua que son que pasan por esa estructura al mismo tiempo estamos conseguiendo lograr beneficios térmicos con subtrato de laboratorio y con respecto a las bioretenciones le cuento que en esos 10 años que tenemos el sistema instalado mismo sin drenaje de fondo estamos consiguiendo infiltrar 100% del volumen de lluvia y nunca tuvimos desbordamiento y mismo ese sistema que tiene una tubería de fondo que tiene descarga estamos observando una eficiencia muy alta en retener parte de la lluvia en esa capa filtrante y la propia vegetación acaba haciendo eso y también las bioretenciones que estamos monitorando actúan como sumideros de la mayor parte de los contaminantes pero en algunos casos como especialmente con relación al color están actuando como fuente de contaminantes y eso es lógico es muy dependiente de la calidad de la corrientía pluvial que llega a esas estructuras entonces también para las bioretenciones estamos desarrollando ahora capas filtrantes mejoradas que pueden tratar de una manera más eficiente esa escurrentía y de forma a eliminar todos posibles posibles contaminantes y también que tengamos opciones de adaptación de esas infraestructuras a necesidades locales de acuerdo con la cualidad del agua que llega a esas infraestructuras en fin nuestros resultados con relación a las infraestructuras verdes de bioretenciones y en fin de coberturas verdes son bastante comparables con resultados de trabajos de otros investigadores de otros países especialmente aquellos que guardan características climáticas que son parecidas a que tenemos en el sur de Brasil enseguida tengo unas pantallas de materiales que consulté para armar esa ponencia y termino agradeciendo nuevamente por la oportunidad con imágenes de nuestros investigadores y colaboradores en distintos momentos desde trabajo hasta confraternizaciones y acá está mi correo electrónico para contactos se necesitan y abajo el borde tiene sitios donde se encuentran más información más informaciones sobre nuestro grupo de investigación muchas gracias Jorge muchas gracias doctora Tassi un excelente presentación muy interesante tenemos ya muchísimas preguntas que las estoy tratando de agrupar de acuerdo a su tema quisiera recordarles a todos sus asistentes tanto en zoom como en facebook live que pueden dejar sus comentarios en el chat y en la zona de comentarios por el tiempo tal vez no nos da tiempo de leer todas sin embargo estas se les van a compartir de todos modos a la ponente voy a dejar de compartirle la presentación quisiera aprovechar en lo que los que no han podido redactar sus preguntas lo hagan quisiera aprovechar para compartir los siguientes eventos que vamos a tener en el instituto les recuerdo a todos ya estuvieron preguntando varios esta sesión es grabada y es compartida en nuestras redes sociales si quieren ver esta o cualquiera de las otras ponencias de este ciclo de tecnologías basadas en la naturaleza o cualquier otra conferencia también de los seminarios en línea del instituto mexicano les recomiendo nos nos sigan en el canal de youtube donde ahí están todas las ponencias que hemos realizado aprovechando esto quería invitarlos a este viernes al seminario en línea de acciones para mejorar la calidad del agua potable en la ciudad de México un trabajo realizado en el instituto por nuestros colaboradores Jennifer Bañuelos Miguel Mejía y Sara Pérez Castrejón también los invitamos a nuestro Julio este seminario es en inglés y es acerca a la contaminación de acuíferos cársticos a gran escala por glifosato por el doctor Andreas Hartmann y también los invitamos para el siguiente viernes ya tenemos tema vamos a hablar de la modelación hidroclimática para el estudio de inundaciones por la doctora Annie Poulin a las 10 de la mañana el próximo viernes julio 17 ahora si pasamos a las preguntas para empezar doctora voy a hacerle una pregunta que fue conjuntada por dos intervenciones de Matías Federico Ortega y de Josué Sánchez preguntan en general las normas las normas que hay en Brasil o en la ciudad en la que están trabajando cómo son cuáles tienen y cuáles han sido la apertura de las autoridades así como la resistencia y cómo ha sido su labor de convencimiento bien aclaro desde ya que no tenemos normativas técnicas para coberturas verdes coberturas vegetales entonces que hay son empresas compañías que tienen se dedicado a hacer esa instalación y muchas veces las personas instalan las coberturas verdes de una manera muy doméstica o que es una dificultad adicional entonces no tenemos normas para coberturas verdes lo que tenemos normas hoy son para pavimentos permeables pero para pavimentos de asfalto permeable una norma específica para eso entonces para coberturas verdes no tenemos tampoco tenemos para bioretenciones jardines de lluvia para fachadas verdes todas esas tecnologías verdes tenemos sí una norma que es bastante normativa técnica que es bastante vaga que es para la colección y utilización de agua de lluvia esa sí tenemos una norma que es de 2007 o sea una normativa reciente la normativa técnica reciente pero en los demás casos no tenemos que pasa muchas veces es que esas ciudades que tienen esas leyes específicas acaban por desarrollar manuales específicos para el diseño de ese tipo de infraestructura entonces es muy común en brasil que cada ciudad tenga su manual tenga su propia metodología de diseño sus propias recomendaciones entretanto no es muy común sin embargo perdón no es muy común estos manuales tienen informaciones sobre infraestructuras verdes la gran parte fue de esos manuales fueron desarrollados desenvolvidos en mediados de 2000 por lo tanto incorporan prácticamente recomendaciones tienen recomendaciones sobre las infraestructuras verdes pero están mucho más baseados en técnicas como la trinchera de infiltración que no necesariamente tienen el verde y su superficie y otras técnicas como la vacía de detención los reservorios de almacenamiento de agua entonces son muchos quizás sean más grises que verdes lo que traen esos manuales esto es muy común en Brasil son manuales de 2000 98 99 entonces tecnologías verdes estamos nos baseamos mucho en libros en pesquisas que las universidades han desarrollado comentaba antes de esta ponencia con Juan Carlos que teníamos una red que tenía financiamiento de nivel federal que era exclusivamente para investigaciones relacionadas a gestión del agua en el espacio urbano relacionada específicamente a la parte de agua pluvial y eso era una red formada por varias instituciones en Brasil específicamente instituciones de ensino de las universidades y donde tratábamos de intercambiar conocimiento acerca de lo que sabíamos sobre esas infraestructuras verdes y llegamos a la conclusión de que cada institución hacía su investigación o tenía sus propias infraestructuras verdes diseñadas de formas totalmente distintas porque no hay patronización acá entonces eso es la verdad no tenemos una normativa única de nivel federal es muy local y eso también de cierta forma acaba por hacer con que no se tenga un control muy fuerte sobre cómo están operando las coberturas verdes que tenemos varias hoy por ejemplo instaladas en Brasil tenemos varias edificaciones con coberturas verdes pero no es seguro que estén operando de una forma eficiente o como podrían porque no hay normativas y básicamente muchas veces que tienen cumplen un aspecto meramente legal como una obligación o como una compensación y no se sabe si el beneficio al medio ambiente está completamente está siendo completamente desempeñado como se esperaría no sé si respondí si muchas gracias doctora para no salirnos del tema tengo otra pregunta relacionada también con todo esto que nos platica pregunta Laurent ¿cómo incentivar más la implementación y la infraestructura ver cómo vencer estas inercias que empujan a usar los métodos convencionales? bien primero acredito que sea por educación empezar por la educación mostrar los beneficios de ese tipo de infraestructura para que ese tipo de técnica no sea una más que sea una obligación como muchas son soy obligado a instalar un reservario para almacenar temporariamente el agua de la lluvia no las personas tienen que sensibilizarse con relación a los beneficios de técnicas verdes y eso por un lado me parece que empezar en las escuelas en las universidades cambiar un poco la forma de ensino y por otro lado incentivos como en Brasil hay algunas ciudades tienen incentivos fiscales como descuento en el impuesto predial algunas llegan a 30% ese descuento por el uso de coberturas verdes entonces es una forma yo creo que el aspecto financiero para un constructor alguien que va a hacer un edificio un condominio es bastante importante ese tipo de incentivo que se tenga esa práctica de incentivo y no sé me parece que eso la parte económica creo que pesa bastante para la adopción voluntaria a ese tipo de técnica y muchas veces tenemos un concepto un poco errado tal vez o equivocado de cuál es la percepción de la población con respecto a esas técnicas hace como 6-7 años conducimos un trabajo acá que fue de entrevistas de investigación por medio de entrevistas y donde colectamos informaciones en casi 600 casas en Santa María con población de diferentes estratos socioeconómicos pobres y ricos por así decir allí en medio estaba la capa de la clase media y lo mostrábamos en distintas fotografías y preguntábamos cuál era su percepción si estaban dispuestos a instalar un sistema como por ejemplo una bioretención un jardín de luvia si estaban dispuestos a instalar un sistema de colección de aguas pluviales si estarían dispuestos a instalar un pavimento permeable y la verdad que la población está bastante receptiva a ese tipo de técnica una vez que pasa a entender esos beneficios que tienen entonces me parece que muchas veces falta ese incentivo económico que sea más voluntario conducido por el incentivo económico gracias vamos a pasar a nuestro segundo tópico de preguntas en particular de los techos verdes y los sistemas de captación tenemos tres preguntas relacionadas le voy a leer si quiere una por una sin embargo están relacionados al mismo tema la pregunta de Tulio Teni habla de qué cobertura verde ha funcionado mejor en el tema residencial del tipo ornamental o huertos familiares tal vez de doble propósito como en Brasil tenemos muchas condiciones climáticas distintas y tenemos muchos problemas relacionados a la sazonalidad de la lluvia que ni todas partes de Brasil se distribuye de la misma forma acá en el sur tenemos bien distribuida a lo largo de todo el año y en el nordeste por ejemplo donde están las playas lindas no tenemos lluvia durante parte del año entonces es muy complejo elegir un único tipo de vegetación para distintas características climáticas la verdad que tengo compañeras de pesquisa que estudian las coberturas verdes en Belo Horizonte que está en Minas Gerais cerca del nordeste y ella siempre me cuestiona cómo mantenemos nuestras estructuras verdes plenamente operando en el sur porque ellos no consiguen mantenerse en un sistema de riesgo o que se pone muy fea la vegetación y nosotros acá estamos haciendo siempre investigaciones en esos sistemas que se ponen en campo no hacemos riesgo queremos que se mantengan con la lluvia que viene y obviamente eso hace con que a veces no estén tan lindas como de fotos que encontramos en la internet de coberturas verdes que son lindísimas y que tienen un sistema de riesgo nosotros no estamos haciendo riesgo porque como es una actividad investigativa identificar las especies que son más aptas a nuestro clima también hace parte de ese proceso pero les cuento que pasamos cuando empezamos con el tema de coberturas verdes pasamos el primer año básicamente te cuento matando plantas elegíamos una especie implementábamos la cobertura verde en principio y cuando cambiaba la estación esa cobertura se moría elegíamos una segunda y el mismo se pasaba en las estaciones especialmente cuando cambiaba de verano a invierno que veníamos de menos 5 grados con mucho frío mucha lluvia durante el invierno sistemas frontales que se estabilizan acá y ahí pasábamos a verano con mucho calor 40 grados y varios días sin lluvia eso eso todo se moría entonces acá en el sur siempre tratamos de investigar especies nativas para componer la infraestructura verde especialmente de los techos porque estos como tienen un substrato más no tan alto necesitan ser bastante tolerantes a esos periodos extremos y probamos varias especies nativas y tratamos de hacer composiciones porque eso proporciona una cobertura vegetal más linda con distintos colores y algunas tenían flores en una época otras en otras épocas algunas las hojas cambian de color entonces queda muy lindo la cobertura verde y de facto logramos detener eso y duró un año y enseguida en el año siguiente se murieron algunas de esas especies y permaneceran las especies que considero que fueron como voy a decir que preponderaron sobre las otras dominaron sobre las otras o por sombreamento o por una característica de las raíces entonces acabó que el sistema que teníamos que era muy heterogéneo se convirtió en un sistema muy homogéneo porque una planta se fue predominando sobre la otra y básicamente en resumen les cuento que aquí estamos nos acertando muy bien con una especie que no es nativa que es el sedum el sedum de la familia de los cactus la crasulacia y es bastante empleada en coberturas verdes en norte américa y europa y probamos esa especie no teníamos acá hicimos una encomienda de esa especie y la probamos y anduvo bastante bien y la tenemos hasta hoy eso no quita la posibilidad de utilizarnos otras especies pero esa anda bastante bien bastante tolerante a la secas y a nuestras lluvias también que tenemos el frío está se portando bastante bien muchas gracias doctora pasamos a otra pregunta que muchos de los ingenieros civiles tal vez que están viendo esta conferencia se han preguntado y es si tienen algún dato acerca del incremento de las cargas para efectos del diseño estructural o qué tanto puede implicar en el costo de una infraestructura que se planeé con un jardín de retención por ejemplo sí eso es bastante importante porque de facto dependiendo del sistema que se elige para la cobertura verde va a haber un incremento que es bastante significativo desde un punto de vista estructural estos sistemas como presenté son sistemas extensivos que pueden ser lineares o modulares y son bastante leves no son tan pesados cuanto los sistemas intensivos de coberturas verdes los sistemas intensivos la capa de sustrato de suelo va a ser bastante grande porque es como si estuviéramos criando un jardín arriba de las coberturas y por su vez por tener ese sustrato más grande va a poder comportar árboles arbustos distintas vegetaciones que tendríamos en un jardín vamos a tener una cobertura con aspecto de jardín entonces esos sistemas que son intensivos van a adicionar cargas estructurales que son considerables esos sistemas extensivos que les mostré son menos pesados muchas veces no requieren contemplar cargas adicionales en el proyecto estructural porque son sistemas bastante leves con sustrato bastante pequeño una capa de sustrato menor y cerca de 7 10 centímetros y a veces es equivalente a una carga de cobertura convencional como tejas tejas de concreto de hormigón que en Brasil se usa bastante está siendo bastante utilizado pero la carga si un sistema intensivo puede llegar hasta los mil kilos por metros cuadrados y en un sistema extensivo cuando saturado y dependiendo del sistema de drenaje que eso tiene en el fondo llega a los 150 kilómetros por metros cuadrados y eso obviamente va a implicar en costos entonces en Brasil hay una preferencia por los sistemas que son extensivos justamente por el costo mucho más barato utilizar un extensivo y aparte de eso el costo de mantenimiento es muy menor en un sistema extensivo que en un intensivo un intensivo tiene todo proceso de poda es como un jardín el extensivo el mantenimiento es más pasado en el tiempo menos menos requerimiento de mantenimiento Muchas gracias doctora pasamos a la tercera pregunta acerca de estas techos o superficies verdes la tercera pregunta es del doctor Adrián Petroso que quiero aprovechar también le manda un caluroso saludo y le da las gracias por estar aquí también pregunta que si tiene alguna estimación del tamaño en superficie que tiene que tener una intervención verde como un parque de infiltración jardín de lluvia o un techo verde respecto al volumen de escurrimiento que se desea reducir según la eficiencia del sistema pues es en función también del tamaño o de la intervención Sí gracias doctor Adrián un abrazo una excelente pregunta porque eso es un tema que se discute mucho con relación a las infraestructuras verdes no les mostré pero nosotros tratamos de evaluar distintas coberturas verdes con distintos tamaños para identificar si habría de facto algún efecto de escala asociado a la eficiencia de esas coberturas verdes y a lo largo de un año encontramos que aparentemente los resultados que tenemos hasta ahora cuanto mayor la área de actuación de una infraestructura verde mayores son los beneficios cuando evaluado una cobertura vegetada por ejemplo estamos obteniendo reducciones mayores de la correntía en la cobertura mayor entonces empezamos con escalas de un metro cuadrado tres metros cuadrados seis metros cuadrados doce metros cuadrados y obtuvimos estas conclusiones preliminares de que sí cuanto más grande más eficiente y ahora recién estamos finalizando una construcción esta va a ser permanente que tiene 320 metros cuadrados de cobertura verde y la queremos comparar con estas otras de menor tamaño esos pequeños y para de facto comprobar si es una conclusión definitiva que las mayores coberturas tendrán a presentar mayores beneficios y con relación a las estructuras de bioretención por ejemplo creo que pasa que pasará algo parecido porque el efecto de almacenamiento es como cuenca hidrográfica en general hacemos regularización de caudales en cuencas grandes y no es muy viable en cuencas muy chicas me parece por la experiencia que tenemos nosotros que siempre que tenemos que regularizar algo con técnicas verdes que se hace con una cobertura vegetal o una bioretención parece que pasa el mismo y el paso también es muy complejo evaluar eso por medio de modelación matemática porque normalmente los modelos matemáticos y tratamos de hacer eso también tomamos los datos del monitoreo ajustamos los modelos hidrológicos y extrapolamos para escalas mayores pero ya probamos que ni siempre funciona por ejemplo cuando ajustamos el modelo para representar una superficie de 6 metros cuadrados y extrapolamos a la superficie de 12 que tenemos datos los resultados no son buenos entonces eso es una cuestión bastante importante y creo y sé que tenemos varios pesquisadores en todo el mundo que están interesados en ese tema y aparte de eso de esas dificuldades tenemos otras dificuldades que muchas veces se realizan estudios de comparación de diferentes coberturas verdes en escalas mayores pero tienen el problema que muchas veces son coberturas verdes que están instaladas en distintas condiciones por la altura de la edificación estar distinta o por la época o por el sistema de drenaje o por un sombreamento entonces todas esas condiciones de contorno van a afectar los resultados que se esperan del comportamiento de una cobertura vegetada por ejemplo en el control de la escurrentía entonces que tratamos de hacer nosotros eliminar esos efectos de contorno instalando haciendo nuestras instalaciones todas con las mismas condiciones expuestas de misma forma con la misma orientación al sol con la misma pendiente todas instaladas en la misma época monitoradas con el mismo protocolo de monitoreo es siempre el mismo para intentar reducir esas incertezas relacionadas a ese comportamiento que todavía no lo conocemos muchas gracias doctora Tassi tenemos muchísimas preguntas por el tiempo ya este pues ya se nos acabó hace 15 minutos en teoría pero no importa vamos a hacer la última pregunta conjuntada pues de varias igual de varias intervenciones de nuestros asistentes y eso es cerca de su investigación ¿no? están preguntando Carolina Escobar Vanessa y Cristina Contreras acerca de dónde pueden encontrar esta información no Carolina pregunta si hay algún manual o libro de las psicotecnias que usted nos presenta Vanessa nos pregunta si sus investigaciones y resultados están disponibles a la consulta y Cristina pregunta si hay algún tipo de estudio sobre el impacto de la recarga en el acuífero pero en general nos están preguntando dónde podemos encontrar más información y si nos puede reiterar esta información se lo agradezco sí toda esa información claro seleccioné parte de algunos estudios para mostrarles porque a mí me encanta el tema y podría hablar durante todo el día entonces saqué algunas informaciones que pensé serían más oportunas pero tenemos todo eso todo eso es público lamentablemente mucho está en portugués o en inglés pero está público en el final de la presentación puedo compartir la pantalla de nuevo puse el link donde está mucho de nuestro trabajo está en un sitio en la internet que puede encontrar informaciones con mayor detalle comparto la tela entonces tenemos un sitio ecotecnologías punto org tenemos estamos en instagram ecotecnologías model y tenemos el query code abajo si quieren buscar por más informaciones estamos ahí y en el sitio tenemos aparte de eso que les mostré tenemos aplicativos tenemos esas publicaciones que utilice y tenemos otras publicaciones relacionadas a otros temas no necesariamente a infraestructura verde pero está todo todo disponible y si por acaso necesitan algo que no encuentren o que tienen dudas especialmente a veces por el idioma pueden contactarme por mi correo electrónico sin ningún problema será un placer si quieren venir a Brasil en otro momento no ahora será un placer recibir también a todos y podemos hacer intercambio de ideas de investigaciones siempre una oportunidad muy preciosa muchas gracias doctora por sus comentarios su presentación ya nada más como comentarios finales bueno la doctora Tassi nos ha presentado su investigación y ha tocado temas que tenemos que tener en cuenta para poder aspirar a un futuro urbano más sustentable nos ha presentado diferentes ecotecnologías naturales y seminaturales que pueden ser escalables tienen diferente escabilidad y nos ayudan a reducir tanto riesgos erosión y también aumentan los servicios ecosistémicos de esta infraestructura estas técnicas deben deben ser planeadas para nueva infraestructura o deberían ser planeadas y deben ser también capaces de ser adaptables para poder implementarlas en la infraestructura existente esto para restaurar los procesos hidrológicos que se han perdido por la urbanización un tema sumamente interesante tenemos mil de preguntas muchas gracias de nuevo agradecemos su tiempo y que comparta su investigación en este seminario virtual de soluciones basadas en la naturaleza del Instituto Mexicano de Tecnología del Agro esperemos que esta colaboración entre nuestras instituciones sea un mayor en el futuro para posicionar estas tecnologías pues en toda Latinoamérica y en el mundo muchísimas gracias de nuevo doctora nos sabe lo agradecemos que estamos agradecemos que estamos aquí en el instituto antes de despedirnos completamente quisiera volver a compartir en pantalla para promocionar bueno aparte de que ya les había comentado de nuestras no creo que no estoy mostrando nada ¿verdad? listo para promocionar nuestras siguientes charlas tenemos como todos los viernes el seminario en línea el 10 de julio también tenemos el 15 de julio el seminario en línea contaminación de acuíferos cársticos que es en inglés y el próximo viernes 17 la modelación hidroflemática para el estudio de inundaciones también los que queremos convocar a los alumnos de doctorados a partir del segundo año o gente que esté haciendo un postdoctorado o sea un profesionista recién recién salido del doctorado a todos los jóvenes mexicanos para que participen en nuestro primer seminario virtual la Díaspora Hídroga Jóvenes Mexicanos Explorando las Fronteras del Conocimiento del Lago la convocatoria la pueden encontrar en la página atl.org.mx y aquí está también el correo de contacto y para el envío de resúmenes diaspora.tlalo.imta.mx les recordamos de nuestro sitio web oficial donde podrán encontrar tanto el acueducto que es nuestra gaceta interna nuestro informe de actividades 2019 así como el blog de perspectivas que estamos actualizando todos los lunes con diferentes extractos del instituto con opiniones acerca del agua en México y en Latinoamérica este lunes fue porque necesitamos de la ética en las decisiones relativas al agua esperamos que lo lean nos dejen sus comentarios y también si desean algún tema que gusten que tratemos por favor ahí déjenlos en comentarios les agradecemos y les vuelvo a poner nuestras redes sociales síganos denos un follow en twitter un like en facebook un follow en linkedin y también un follow y campanita en el canal muchas gracias y antes de despedirnos la última y la última última por favor los que puedan y prender sus cámaras pues si nos pueden hacer el favor para tomar la ya clásica foto de familia y podernos subir a nuestras redes sociales les pedimos también al equipo de comunicación nos echa la mano porque son muchas pantallas vamos a hacer tres fotos voy a contar hasta tres para que todos podamos sonreír va la primera una dos tres va la segunda una dos tres y ahora todos con pulgares arriba una dos tres muchas gracias doctora Tassi muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos otra vez en este seminario por favor manténgase en casa a salvo saludables nos vemos muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.